Si quieres que tus sueños se conviertan en realidad... A ver, si están de acuerdo. Si quieres que tus sueños se conviertan en realidad, deja de dormir. ¿Está buena o no? Le gustó. No te olvides que no todo el mundo te va a ayudar a empujar tu auto. Pero cuando encienda, todos van a querer subirse. Así mismo pasa en la vida. ¿Está buena la reflexión? O sea, no todos te quieren ayudar, pero cuando va todo bien, ¿Ahí todos quieren? Eso la dejé a ellas, ahora ustedes concentran en eso. Es verdad, es verdad, es una gran verdad. Otra gran verdad. El hombre, una cosa y no se mueve. Está bien. Es una más. Dios es más grande. ¿Qué? Tu pasado. Que tu dolor. Que tu enojo. Que tus miedos. Y que tus cicatrices. Dios es más importante que todo este mundo. ¿Es verdad o no? Es verdad. A veces no, todo eso nos mueve el piso. Pero tenemos que saber cuál es el valor supremo. El valor supremo es... Akadosh Baruj Hu. Una reflexión de Breslev interesante. La mejor píldola para ir a dormir... La mejor píldola para ir a dormir, calma mental. La más grande alegría. Dar. Dar trae alegría. El acto más gratificante. Ayudar. Bien. La frase más poderosa. Yo puedo. También podría haber sido gracias. Pero yo puedo. Es poderosa porque... La vejirá. El más grande regalo. Apoyo y aliento. Y la más bella vestimenta. Una sonrisa. Está bueno. Muy bien. Bueno. Gracias.